La reina del sexo La reina del sexo Pantalones de cuero Con la moda están sus pies El coche más caro Para que puedas ver Es el rey de la noche El que tiene más poder Pero nadie se vio Pero nadie se vio Pero nadie se vio Vaya pintas que llevas Pero hace un momento Donde llega la igualdad Cuando hay que ir al bate Como todos han cagado Pero no hay excepción Pero no hay excepción Pero nadie se vio Vaya pintas que llevas La Olimpiación La Olimpiación La Olimpiación La Olimpiación La Olimpiación Gracias.